Ahora sí, mi gente, toda, toda la verdad, ¿qué fue lo que pasó con Valentín Elizalde en su última noche? Vamos a platicar con un músico de la banda guasaveña que estuvo presente, pues, acerca de la última presentación. ¿Cómo estaba el palenque? ¿Si estaba lleno o no estaba lleno? ¿Cuántas veces cantó el corrido de A Mis Enemigos? ¿En qué momento lo cantó? Si a Valentín le habían dicho que la cantara o no la cantara, que se sentía amenazado, muchas cosas. Se especula también que Valentín estuvo todo el día en Reynosa, el día de su presentación. Pero vamos a platicar con nuestro amigazo, pues, el único que nos va a contar la verdad para despejar muchas dudas acerca, pues, de lo que pasó la última noche con Valentín Elizalde. Amigazo, ¿cómo se llama usted? ¿Qué tal, Marito? Mi nombre es Miguel Cervantes, mejor conocido como El Oso. Todos me dicen El Oso. El Oso, El Oso. ¿Qué instrumento tocabas ahí con la banda? Trombón. 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 Este, saludos también a nuestro amigo Miguel Tapia. Miguel Cachucha, saludos a mi sección de Culiacán, Sinaloa. Ah, ok. Este, ¿cuánto tiempo duraste tú con la banda La Guasaveña? Con La Guasaveña duré siete años. Con Valentín trabajé como cuatro años, tres, cuatro años. Bueno, este, ¿estaba o no estaba agendada esa fecha en el palenque de Reynosa? No estaba agendado, creo que no estaba agendado. Eso, a nosotros nos llamaron de repente, como un día antes, que teníamos que salir a Reynosa. Y teníamos la fecha del 25 de noviembre, que por cierto, es mi cumpleaños el 25 de noviembre. El 25 íbamos a trabajar en Morelia. Sí. Entonces ya teníamos la salida para el 24, para agarrar camino para trabajar el 25. Y ya nos dicen que íbamos a salir pues el día jueves, 23 de noviembre, que íbamos a salir a Reynosa y pues sí nos cayó de sorpresa porque no estaba programado. Y ya fuimos y se nos hizo raro eso principalmente y también, pues normalmente todos los palenques, conciertos, todos los llenaban. Valentín, era mucha gente la que lo iba a ver. Y ahí, curiosamente, pues nos dimos cuenta que no había mucha gente, no había mucho público. Y también se nos hizo algo raro, pues de que, por ejemplo, un año antes habíamos estado en la feria ahí de Reynosa. O sea que un año antes Valentín ya se había presentado en Reynosa. Sí, en el palenque de Reynosa. En el palenque de Reynosa. Sí, y sí, lleno total. Lleno total. Y en esta fecha, cuando asesinan a Valentín, ¿estaba solo el palenque? Sí, pues había muy poca gente. Muy poca gente. No era así como... El público normal que iba a ver a Valentín. Entonces también se nos hizo raro que había muy poca gente. Y, pues, no nos tomamos a qué iba a pasar. Nunca nos imaginamos nada. Jamás, jamás me imagino. Pero sí, se nos hizo raro que estábamos solos. Pues no era todo el público que iba a verlo. Sí, me comentas que esa noche ustedes no se... Ustedes se hospedaron en Monterrey y de Monterrey se fueron directamente al palenque. Sí, al palenque, sí. No iba el autobús de Valentín. No, porque, como te dije, íbamos a tocar el día siguiente en Morelia. Entonces el autobús fue a dejarnos a Monterrey. Nos dejó en el hotel. Y ya de ahí, pues, rentaron Benz para la banda. Valentín iba en su camioneta, en su suburban. Sí, pero se fueron todos juntos de ahí de Monterrey a directamente... A Reynoso, sí, al palenque. Al palenque. Llegaron directamente al palenque. Sí, por ejemplo, si empezamos como a las 12, un poquito antes de las 12 de la noche, pues nosotros llegamos como a las 9, 10 de la noche al palenque. Oye, en el video que canta o el corrido de A Mis Enemigos, mucha gente comentaba ahí que no la cantara. Lo que pasa es que en las redes anduvo un video ahí con esa canción. Ajá. Y le dijeron un día a él, un día antes o días antes de esa fecha, pues que no, que estaba un video, pues, de los cárteles y eso. Lo miró y pues no lo tomó mal, porque sin maldad, pues. Sí, claro, claro. Sí, porque nada debe, nada teme. Ajá. Entonces, cuando llegamos ahí, pues, nosotros siempre empezábamos con ciertas canciones, pues ya sabíamos lo que íbamos a empezar, ya estaba todo armado. Ustedes ya tenían su repertorio de cómo van a abrir. Sí, sí, ya, sí, siempre era casi lo mismo. Ajá. Entonces, siempre que empezábamos, empezábamos una o dos canciones antes de que subiera Valentín. Ajá. Y ya en ese lapso de que estábamos tocando las dos canciones, llega el asistente y nos dice, hey, van a empezar con A Mis Enemigos, A Mis Enemigos. O sea, que Valentín abrió con la canción de Mis Enemigos. A Mis Enemigos. Ajá. Pues, nosotros igualmente no la tomamos a mal ni nada. Ajá. La tocábamos y pues, todo normal. Entonces, no sabemos si lo hicieron con una intención de un reto o algo. De un reto. La verdad no sabemos. Ok. Y, este, canta Valentín, ¿qué pasa? ¿El ambiente se sentía tenso? ¿Ustedes? No, normal, normal. Ajá. Lo que sí se nos hacía raro que había muy poca gente, pues, era lo extraño que se nos hacía. Lo extraño para ustedes. Porque todos los palenques estaban rotados. Todo era lleno total. Y más en un palenque, pues, es más escandaloso el ruido del público. Ajá. Y era, pues, mucho ruido del público. Y ahí, no, estaba un poco solo, pues, no había mucha gente. ¿Cuánto tiempo más o menos cantó Valentín en el palenque? Fue en Grón como dos horas, más o menos. ¿Dos horas? Más o menos. Ajá. ¿Ya termina de cantar Valentín Elizalde? ¿Ustedes inmediatamente ya, pues, él se va primero o la banda se va después? ¿Qué pasa en ese momento cuando...? No, pues, cuando terminamos, cada quien... Íbamos en dos bands, los músicos. Ajá. Y él iba en su camioneta, en la suburbana. Ajá. Y ya, pues, yo terminé, me subí, terminé, guardé el del trombón y me subí a la camioneta. Y varios compañeros estaban abajo en la camioneta. Y en eso dijeron, ey, esperen a un muchacho ahí que va a recoger algo. Y ya en eso vimos que salió Valentín. Él salió primero que nosotros. Y ya salimos como a los cinco o diez minutos de que él se fue. Y a unos 500 metros de ahí del palenque. Sí, 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 hemos ido. Sí, ahí ya vimos la camioneta, ya vimos el accidente ahí. Ellos los escucharon nada más, pero nunca pensaron que era para Valentín. Para ellos, sí, nunca se imaginaron. Se acercan, ustedes pasan por ahí. Sí, o sea. Miran la camioneta, ¿qué pasa? Nosotros salimos después de los balazos. Ya escucharon ellos, ya salimos a ratito. Y miramos la camioneta de Valentín ahí, pues, que estaba ya todo baleado, todo mal. Y ahí, pues, sí nos sorprendimos. La verdad que nos pusimos mal, pues, como de manera de no creer eso. Y más, pues, matar al patrón, ¿no? Sí, o sea, ver a un compañero ahí que dices tú, pues, ahorita estaba bien o... No tiene problemas, o sea, no nos esperábamos eso, la verdad, a nadie, en ninguna. Entonces, pues, sí, nos cayó de sorpresa, algo feo, algo muy feo, se siente muy feo. Y a nosotros, pues, la verdad, sí nos daba miedo estar ahí. Entonces, lo que queríamos era irnos luego de ahí, no sabíamos qué hacer, la verdad. ¿Se fueron ustedes de ahí? Sí, nos fuimos, aparte de que teníamos que agarrar un vuelo a Guadalajara. O sea, entonces, ¿se fueron ya directamente ustedes a Monterrey? Al aeropuerto de Monterrey. Pero ya no vieron si llegó la ambulancia, si llegaron las patrullas ahí, ustedes nada más pasaron por ahí. Nos bajamos. ¿Ah, se bajaron? Sí, sí, nos bajamos. Sí, a ver, ahí, nos tomamos la camioneta. ¿Y nada más estaba sola la camioneta en ese momento? No, estaba, pues, miraba, del lado derecho estábamos nosotros viendo, y estaban los vidrios arriba. Del lado izquierdo no estaban los vidrios quebrados. Sí. Yo, la verdad, yo no me animé a asomarme por aquel lado, pero sí se miraba de los vidrios, la sombra de ellos, sí se miraba los cuerpos, se miraba, la verdad. Y pues, yo, sinceramente, no me atrevía a acercarme a ver. ¿No miraste el cuerpo de Badekir? No, la verdad, no. ¿Otros músicos sí? Sí, ellos sí se asomaron. ¿Sí se asomaron? Sí. ¿Y de ahí agarraron como la banda agarró y siguió su camino? Sí, nos fuimos al aeropuerto de Monterrey. O sea, ¿ustedes tenían miedo de que volvieran los...? Sí, de que nos pasara algo nosotros, y aparte de que ya era tarde, ya pasaban las 3, 4, 4 de la mañana, y el vuelo creo que salía como a las 7 de la mañana, entonces, el autobús no estaba ahí, ni Monterrey. Tenemos que agarrar el vuelo a Guadalajara, y pues, nos fuimos para alcanzar el vuelo. Eso fue todo lo que le tocó vivir, pues, a la banda, entonces, ¿se queda la camioneta ahí y ustedes ya no saben nada? Sí, la verdad, sí, la verdad, no. Y el Tano, pues, él no estaba ahí en la camioneta cuando nosotros llegamos. Él no estaba ahí, pues, no habíamos que pensar si se lo llevó a alguien o no sabíamos de él. Y cuando íbamos en camino, llamó por teléfono un compañero, que nos regresamos por él. Y como las ventas eran rentadas, los choferes no quisieron regresarse. Ellos no querían, no quisieron. Y pues nosotros le decíamos, oye, regrésense por él. Y no, no quisieron. O sea, Tano habló pidiendo, pidiendo que fueran por él. Sí, que fuéramos por él. Y los choferes dijeron que no quisieron regresarse. No quisieron. Él estaba en un hospital ya. Ah, ya, ya estaba en un hospital. Sí, creo que estaba en un hospital ya. Y, pues, no, no quisieron los choferes. Pues, miren cosas, detalles de lo que fue la ulti. Esta sí es, son datos interesantes, porque nos está contando alguien que lo vivió, a un músico de Valentín Elizalde, de lo que presenció esa noche. Así es que es mentira lo que se dice que Valentín es hubo todo el día en Reynosa ese día. Es una fecha que no estaba programada, que de repente le dijeron a los músicos, vamos, y se sorprendieron porque el palenque estaba solo. Iniciaron con una canción que no estaba dentro del repertorio. No era común empezar con el corrido a mis enemigos. ¿Y con qué canción se despidió Valentín Elizalde esa...? La verdad no recuerdo qué canción se despidió. No recuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Mire, pues, para todos los seguidores de Valentín Elizalde, gracias, amigazo, su nombre de nueva cuenta. Miguel Cervantes. Miguel Cervantes, por compartir esta bonita plática, bueno, pues, esta triste plática, porque, pues, es una triste plática para toda la gente que quiere saber, pues, más de lo que pasó con Valentín Elizalde. Porque siempre le preguntan a estos y a esos, pero, ¿qué, los de la banda? Hay muchas versiones, ¿verdad? Muchas versiones. Y hasta nosotros también nos decían, pues, muchas versiones, el motivo por qué pasó eso, pero, pues, igual, pues, ya apenas Dios sabe por qué. Bueno, pues, esto es lo que en verdad pasó la última noche de la presentación, pues, de Valentín Elizalde. Saludos, amigas y amigos de Maravito Music. Ánimo. Ánimo.